Hola a todos y bienvenidos a Contraplano. El jefe nacional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de la CONAF, Rolando Pardo, se refirió al origen del incendio forestal que ha afectado a 131 viviendas afectadas, 2 fallecidos y 30 lesionados, según datos oficiales, en Viña del Mar. En una entrevista en Tele 13 Radio, Rolando Pardo comentó que se está trabajando junto con Fiscalía y Policía de Investigaciones ya que ya saben cuál es el punto de origen y que además hay algunos antecedentes de personas que estuvieron presentes en ese punto de inicio. También explicó que el incendio se generó con mucha agresividad y en una zona que se conocía que es de alto riesgo, que la infraestructura que está en ese lugar tiene una exposición al riesgo muy por sobre el promedio a nivel nacional. Se detalló que se está trabajando con equipos aéreos que cuentan con cámaras infrarrojas para detectar las fuentes de calor, que son las que tienen prioridad en este momento. Como ya sabemos, durante la tarde de este viernes, el presidente Gabriel Boric viajó a la comuna de Viña del Mar para reunirse con autoridades en el lugar y hacer un catastro de la situación. Recordemos que según estudios realizados por CONAF, en Chile el 99,7% de los incendios forestales se originan por causas humanas, esto, a través de acciones accidentales, negligentes o intencionales. ¿Cuál es tu reacción frente a esta lamentable noticia? ¿Crees que el origen de este incendio fue por causas humanas o naturales? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle me gusta, de esta manera, podemos llegar a más personas. Que tengan todos un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!